le bajaron las las cuerdas y también aquí el chabalón me le va a instalar un bridge dock esto fue lo que le hicieron a la guitarra fue me costó todo 887 más 125 unos mil mil y algo mil 12 por ahí qué rollo chabalones bienvenidos a otro vídeo pues el vídeo del día de hoy se va a tratar de que vamos a ir a guitar center porque porque el requinto que les habían enseñado en los últimos vídeos este como tiene cuerdas octavadas y le puse yo cuerdas dobles las cuerdas quedan muy muy este muy altas y la otra vez que hice este ajustarle y en el alma lo que los que saben de guitarra y así ya van a saber no pues las cuerdas están muy despegadas del del lo que viene siendo el del cuello de la guitarra y pues ahorita voy a vamos a ir a guitar center para para ver si me lo me lo pueden poner o qué porque la mera verdad pinche para que una buena feria para ese pinche requinto y para que me sale con eso como que no así que ahorita vamos a ir y esperan las siguientes tomas bueno pues gente estamos aquí en guitar center y qué creen está cerrado apenas van a ser las 10 y abren a las 11 que fachada no bueno ahorita cuando vamos a ver nada ya está pero bueno ni modo para el año que viene qué quieres comer? yo voy a estar aquí y esperar hasta que responda yo voy a esperar yo voy a esperar yo voy a esperar ay mi cabello ay no mira actúas en forma extraña últimamente chavalones hoy vamos a ir a comer a amazonas pero mejor nos venimos aquí a comer a un restaurante no sé como se llama y ahorita vamos a ir al guitar center bueno pues gente ya comimos mira les voy a enseñar el lugar ahí para que por si saben dónde está ahí nomás lo busquen la verdad está algo algo bien algo recomendado ya no lo va a grabar tanto aquí en el pinche carro porque siento que ya les enfadé pero ahorita vamos a ir a guitar center otra vez para ver qué he hecho a ver qué pueden hacer con la pinche con la guitarra porque está calbrón chavalones ya estamos aquí en guitar center y vine aquí para que me le le pusieran este le bajaran las las cuerdas y también aquí el chavalón me le va a instalar un bridge doctor que viene siendo para que no se para que no se me levante el puente para más más adelante para que no valga ya saben que pero iré y no más aquí andamos algo bien algo ya para el camello a ver demuéstrame lo que tienes hijo mío aquí andamos en la área de baterías o como lo le conocen los y claro que sí a ver qué es lo que tiene aquí este ya se reventó bueno pues bueno pues gente como ya les había comentado estamos aquí en pues en guitar center y pues aquí él le tuve que pues pagaron y de una vez porque pues como les había dicho se levanta el puente de la guitarra no y pues hay que vale vale más prevenir que provocaron no sé cómo se diga no no demostró nada lo que tiene a ver para dios yo también no estánTA esto teirus acabó un rimo así seis octavos acá algo es chico tia si saben hacerles y como que tanto tanto very pero adió y Tienes un teléfono en mi N6. Pro audio en mi N6. Mirando, todavía ando en modo robocóbico. Se chingan, madre. Todavía no me alivio. Pero aquí están los diferentes discos. Para todo aquel y aquella. Pues que le interesa esto. La mera verdad. Yo no soy muy acá de la batería. Pero es un instrumento que más adelante me gustaría aprender. Ahorita pues no hay espacio en la casa para ponerlo. Próximamente si Dios quiere nos compramos una casa. Y hacemos un estudio. Algo bien. No, era esta la marca que mi papá compraba. Nada más no sé cómo se llama. Es como Silgan. ¿Quién sabe? Una disculpa ahí por si. Por si lo dije mal. Pero algo bien aquí este es el asunto. De hecho estoy grabando este video un día antes. Un día antes de este de Thanksgiving. Ahí para todos. Bueno, este video ya lo van a ver más adelante. Pero espero que se le hayan pasado algo bien. Ánimo. Y los chavalones aquí le voy a poner un pedacito aquí de. Del bajo de lo que aprendí. Voy a te reír la canción nomás. Voy en equipo. Voy en equipo. bueno pues gente fuga fugation porque ella se hambre otra vez pues gente aquí lo voy a grabar la segunda parte ya me llevo la guitarra aquí está yo le voy a Brasil ¿por qué? no más la otra vez hubo México y todo y contra Argentina y yo le iba a Argentina hay una disculpa pero bueno ahorita les enseño aquí la guitarra ya la saco y todavía ando enfermo para los que no saben me enfermé un el día que fuimos a Guitar Center el día siguiente era este Thanksgiving y me enfermé nos enfermamos aquí en la casa nos enfermamos todos mis hermanos mi mamá yo mis tías mis primas mi tío y ya y pues no hicimos nada más que dormir aquí pero bueno deja les enseño aquí esta lo que lo que este lo que hizo aquel muchacho ahí con la con la guitarra bueno pues gente ya de tanto bla 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 esto fue lo que le hicieron a la guitarra fue bueno esto no yo bueno yo esto yo se lo hice aquí esta parte de los huesitos yo se lo hice porque como les había comentado la otra vez este las las cuerdas vienen octavadas y estas son de doble estas son las mismas a todo ajá son las mismas pues aquí no tiene porque por esta razón porque le tengo que lijar a ir a mi dedo de tocar el bajo pero bueno de esta parte aquí no esta cuerda aquí no se la puse porque porque muchas veces muchas veces esta parte como la cuerda no le cabe aquí esta parte se le quebra se le quebra aquí y para qué no pero bueno ya este cuando yo había este cambiado las cuerdas así pares esto de aquí esto de aquí de esto la altura de esto quedaba como como por aquí así y la mera verdad no 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 está tan no estaba tan cómodo para tocar pero ya ya está medio pegadito ahí junto con el cuello de la guitarra ya está algo bien el muchacho le le que hizo ah y yo y yo había dicho que que esto no no tenía este como ahí no se ve aquí miren aquí en este hoyito no sé si se alcanza a ver ahí tiene un como un tornillito donde se le ajusta y las cuerdas se pueden pues ajustar pues y pues yo no sabía que estas guitarras lo tienen como por aquí hasta aquí bueno está bien metido pues y yo no tenía una llave que llegaba hasta allá el muchacho ahí me me le me le ajustó y también muy rápido pero también de 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 esta parte de aquí de estos huesitos que están aquí ahorita les digo que es eso esta parte aquí del huesito lo sacó esta parte de aquí lo sacó y les quitó como unas cositas que llevan aquí adentro y también lo que viene siendo el bridge doctor es eso ese puntito que ven ahí nada más no sé por qué no lo limpio ahí bien pero bueno se los voy a enseñar es esa cosa que está ahí esa bueno es eso esa piececita que está ahí se lo puse por qué porque con el paso del tiempo aquí se le hace una se le hace así como una bola como que se empanza y luego ya con el tiempo esto lo que viene siendo el puente esto se puede romper y se pues porque porque tiene mucha tensión esta las cuerdas aquí de por si está tuneada en en standard que viene siendo en mí yo creo si en mí si yo si yo creo que sí y pues tiene mucha tensión y pues con el paso del tiempo esto se puede se puede levantar y pues vale vale que aquí se la son tú pues pero sí pero sí eso fue lo que lo que le hizo el pues el el muchacho que 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 trabaja ahí en guitar center y la neta me cobró pues pues barato yo diría que barato porque porque hay gente que instala estas estas partecitas que viene siendo el bridge doctor que está allá atrás esa cosita que se ve con un hoyito ahí esas cosas hay gente que los instala por 150 hay otros que los instalan por 250 y él me cobró 125 100 por el por el este ¿cómo se dice? me me cobró 100 por el por el labor work 20 porque yo compré la pieza del bridge doctor y 5 no sé por qué pero me cobró eso me cobró eso y y pues sí me me duró como unos como unos 2-3 días porque todavía tenía que mandar la pieza pero miren como como está allá algo bien ahora sí ya se puede tocar más bien miren algo bien pero eso fue lo lo que él me hizo ay también le limpió aquí los que vienen siendo estas cosas los frets los dejó así como que más más brillosos sí me acuerdo que estaban la guitarra es nueva sí me acuerdo que 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 me había dicho mi amigo pero por por qué lo limpió pero sí se miraban medio mojosíos ahí aunque estaba nueva y ya pues se ve más perra así y ya él ya él me me como les ha cubrido estas cosas pero sí está más perra ah también les quería decir este ya me he gastado una buena feria en esta pinche guitarra nomás para que sirva nomás bueno para poder tocarla me costó todo 887 más 125 unos mil mil y algo mil 12 por ahí yo creo pero pero todo eso para para algo bueno la mera verdad mira una TP 42 esto es una pastilla para los que no saben yo no sabía y esto es una pila quién sabe además el rato le vamos a a demostrar que show ahí con eso ya cuando compré yo el estudio para ponernos a grabar y ponernos bien pilas en el requinto para para sacar las canciones algo algo bien y también el bajo pues ya ya agarré la maña ya hace un poquillo ya que tú digas acá adornos perros no sé pero de que tú digas acompáñame a tocar así así sí sé pero bueno eso fue todo 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 de lo de lo que les quería enseñar esto esta piececita ahí por eso no por eso tampoco no he usado este requinto porque porque pues tenía miedo de que esta pues se le haga aquí una bola se empance y esto que se le despegue por tanta tensión de por sí ya trae 12 cuerdas bueno 11 en este caso pero en regular son 12 por eso son docerolas requintos una guitarra de 12 cuerdas pero ya les dije por qué no uso la 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 12 pero bueno algo bien bueno bueno pues gente aquí voy a finalizar el video pero les ha gustado espero haya sido su agrado yo sé que no hablé mucho estaba más enfocado ya en el fútbol pero eso eso con lo que les expliqué fue lo único que le hizo y eso es lo único que yo ocupaba espérame eso fue lo único que yo ocupaba para que pues la guitarra estuviera pudiera estar en función bueno uno lo puede usar pero pues se cansa más cuando las las cuerdas están más alzadas pero ahora que que ya están más como bajitas pues ahora sí ya se puede tocar ya no ya no me ya no se mataron los los pinches dedos y espero les haya gustado el video espero haya sido de su agrado y ahí andamos a la orden para el desorden no olviden suscribirse comentar y todo ese show ánimo ánimo